Los gobernadores Enrique Alfaro de Jalisco, Jaime Rodríguez de Nuevo León, Silvano Aureoles de Michoacán, pertenecientes a la alianza federalista, aceptan la... no sé si fue una propuesta, nada más fue un reto, ¿no? El hecho es que el presidente López Obrador todo lo resuelve con consultas al pueblo sabio, entonces dicen, pues haremos eso, vamos a hacer una consulta con el pueblo para ver si estamos dispuestos a romper el pacto fiscal que une a nuestros estados con la República Mexicana. Enrique Alfaro, gobernador por Jalisco, aceptó de esta manera. Vamos a iniciar a partir de este momento la ruta para hacer una consulta a los ciudadanos de Jalisco para saber si están de acuerdo en que nuestro estado permanezca en esta relación abusiva con la federación. Relación en la cual Jalisco aporta muchísimo a la federación y lo que recibe son malos tratos, groserías y desdenes. Malos tratos, groserías y desdenes lo recibe Jalisco. ¿De quién? Pues del presidente. El presidente de la República en 23 meses de gobernar este país ya está, entre otras cosas, provocando el peligro que pudiera representar el que hubiera estados de la Unión, de los Estados Unidos Mexicanos, que se salieran del pacto federal y dejaran de ser México. De ese tamaño es el problema político que nos propone un presidente irresponsable.